Buenas tardes a todos y bienvenidos al taller Machine Learning, experiencias, aplicaciones y oportunidades en el sistema eléctrico. Esta estará liderada por el ingeniero Gonzalo Franklin. Antes queremos invitarlos a que conozcan nuestra nueva plataforma, uno de los servicios que tienen por ser asociados a CIE para que registren su hoja de vida y puedan consultar las oportunidades laborales que están vigentes. Hay más de 100 ofertas vigentes, más de 120. A continuación le damos el paso al ingeniero para que haga una breve presentación de su perfil profesional y para el tema de preguntas se van a dejar unos espacios que el ingeniero estará informando previamente. ¿Ingeniero? Aló, sí, buenas tardes. Kelly, ¿me escuchas? Sí, señor, sí lo escuchamos. Ok, voy a... Y vemos su pantalla. Listo. Ya, ahí ves mi pantalla, me confirmas, por favor. Sí, señor. Sí, vemos su pantalla. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a las personas que cordialmente han aceptado la invitación de que hace la CIE para estos espacios y estas conversaciones, temas técnicos de gran relevancia para el sector. El tema, el día de hoy, es aplicaciones de Machine Learning para el análisis de sistemas eléctricos. ¿Quién les habla? Hola, Gonzalo Franklin. Yo soy ingeniero electricista, graduado de la Universidad de Ustel de Santander. Soy especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica y actualmente candidato a máster en ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes. Actualmente cuento con poco más de nueve años de carrera profesional. Trabajado básicamente como analista de sistemas eléctricos, colaborando con empresas de consultoría, con electrificadoras, empresas de energía también, electrificadoras, fabricantes, integradores de tecnología para el sector, para el industrio de la energía acá en Colombia. Bueno, acá un poquito en mis áreas de interés. También les dejo mi correo de contacto por si posteriormente pues tienen alguna duda que no alcancemos a aclarar en el transcurso de esta charla. ¿Qué quiero presentarles el día de hoy? Quiero hablarles primero, hacer una introducción de lo que es la Machine Learning o también conocer cómo se le conoce aprendizaje automático, aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquina. Tiene la verdad pues varias traducciones en español. También les voy obviamente a dar un panorama de lo que serían las aplicaciones de inteligencia artificial y Machine Learning en el análisis de sistemas eléctricos. Los algoritmos, los principales algoritmos y herramientas de Machine Learning. Al final, pues digamos, este es un taller, tiene dos partes, dos sesiones, como se puede decir, una sesión teórica que estaremos cubriendo la primera hora del taller. Al final de la primera hora pues vamos a dar un espacio para responder sus preguntas y sus inquietudes y posteriormente pues trataré de replicar un caso de estudio, un caso de análisis aquí en vivo que quedará grabado durante la charla y que ustedes después podrán tratar de replicar en su propio espacio de estudio. ¿Listo? Primero que todo pues arrancar con el tema de inteligencia artificial en sistemas eléctricos. Este, digamos, es el segundo, la segunda charla que dictó con el HACIEM de estos temas. Ya había hecho anteriormente una charla inicial contextualizada en cuanto al tema netamente de inteligencia artificial. Acá pues les dejo el enlace, la pueden ir a consultar desde la página de YouTube de HACIEM. Ahí se encuentra la grabación. Realmente pues sí recomiendo que antes de empezar a tratar de meterle mano a este tema de Machine Learning, desde este enfoque que le estamos dando, traten de echarle una revisada a lo que hablamos en esta conferencia. Ya que hay un panorama bastante amplio. La idea pues, como ustedes saben, el aprendizaje automático o Machine Learning es un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, pues, esto es como una parte 2 de esta charla. ¿Sí? Entonces, pues sí les recomiendo que la consulten. ¿Listo? Ya pasaré aquí adelante. Un momentico. Voy a pasar acá adelante con el siguiente slide. Entonces, ¿qué es el Machine Learning? O aprendizaje automático, aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquina. Realmente tiene bastantes traducciones al español. ¿Sí? Sin embargo, pues, digamos en esto es anglish o en nuestra, pues, siempre lo hemos escuchado y lo asimilamos mucho como Machine Learning. ¿Sí? Acá tengo tres definiciones de tres empresas líderes en este tema. ¿Sí? Son tres empresas de tecnología del top 10 de empresas de tecnología en el mundo. Entonces, pues, siempre me gusta tener definiciones de los referentes. ¿Sí? Como ya veían en la anterior slide, tenía lo que era la definición de inteligencia artificial por parte de Oracle y de IBM. Y acá, pues, como estamos hablando más de Machine Learning, entonces, pues, leí este enfoque. El aprendizaje automático. ¿Sí? Básicamente, según Oracle, dice, es el subapartado de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar sistemas que aprenden o mejoran el rendimiento en función de los datos que consumen. Machine Learning es una forma de inteligencia artificial que permite un sistema aprender de los datos en lugar de aprender mediante la programación explícita. Esta es una definición de IBM que me gusta mucho. ¿Sí? Porque realmente marca un límite de lo que es el aprendizaje automático y lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Y eso lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Y el Machine Learning es la ciencia de desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que utilizan los sistemas de computación con el fin de llevar a cabo tareas y instrucciones explícitas en vez de basarse en patrones e inferencias. Esta es la definición que le da AWWS, a Machine Learning. Como les decía, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Quiero arrancar muy esta charla, pues, dejando muy claro las definiciones porque eso nos va a permitir tener un mejor entendimiento de lo que se va a hablar a lo largo de la conferencia. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Sí? Como tal vez ustedes lo verán en el video que les recomendé en la grabación. En ese momento hablamos que inteligencia artificial es básicamente cualquier algoritmo, programa, desarrollo, etcétera, modelo que permita que una máquina tome decisiones. ¿Sí? Cualquier modelo. De hecho, en ese momento yo el ejemplo que daba más clásico era una hoja de cálculo en Excel. Una hoja de cálculo en Excel es básicamente un modelo de inteligencia artificial donde ustedes le dan unos parámetros de entrada, tienen programadas en cada celda, tienen programadas unas fórmulas y a partir de esos datos de entrada que están en cada una de las celdas de la hoja de Excel, pues, se aplican esas fórmulas y salen unas salidas que son unos resultados. ¿No? Realmente la fórmula no la está aplicando el ser humano, la está aplicando Excel a través de todo el lenguaje de programación del software. ¿Sí? Por lo tanto, eso es una inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre la inteligencia artificial y Machine Learning? La diferencia es que el Machine Learning se centra o el aprendizaje automático en aquellos modelos, algoritmos, desarrollos, despliegues, bueno, etcétera, como lo quieran llamar. ¿Sí? Que permiten no solamente tomar decisiones, sino que esas decisiones se tomen de manera automática sin intervención del ser humano. Porque nosotros tenemos una hoja de cálculo, pero si nosotros queremos que esa hoja de cálculo siga desplegando más resultados, pues, tenemos que manualmente incluir nuevos datos de entrada en la misma hoja. ¿No? En cambio, el Machine Learning se encarga de que automáticamente esas fórmulas o esos modelos matemáticos se actualicen, ¿sí? De manera automática con los datos que van recibiendo, sin necesidad de la intervención del ser humano. ¿Sí? Eso es una gran diferencia que hay entre lo que es un algoritmo de inteligencia artificial y lo que es un algoritmo de Machine Learning, ¿no? El Machine Learning está muy bien asociado al concepto de automatización, de automático. Eso lo veremos más adelante. Y la ciencia de datos que realmente va de la mano con el Machine Learning. ¿Por qué? Porque todos los algoritmos de Machine Learning se actualizan o se... O, digamos, o trabajan con base en los datos que reciben. Actualizan sus salidas con base en los datos de entrada. O sea, estamos hablando de datos, de información. Y la ciencia de datos es fundamental para poder entender y poder trabajar conceptos de Machine Learning. Entonces, son conceptos que van muy de la mano. Ya después viene lo que es el aprendizaje profundo, que, pues, esto, digamos, ya lo hablaremos más adelante. Y, simplemente, pues, acá dejar como lo que es el concepto de Ciencia de Datos, de Machine Learning y de Inteligencia Artificial. Digamos que realmente el Machine Learning es una parte de la Ciencia de Datos. Pues, la Ciencia de Datos, digamos, es todo lo que abarca desde la extracción, preparación de los datos, hasta la analítica de los mismos, o sea, la toma de decisiones basadas en esos datos, ¿sí? Que es algo que, pues, hoy en día está muy de moda. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues, digamos, las tecnologías, los avances tecnológicos no nos permitían tener la capacidad de poder tomar decisiones basadas en datos. Hoy en día, sí. Hoy en día, la capacidad de computo, ¿sí? En los grandes centros de datos, de adquirir de datos, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento es mucho mayor. Sí, tenemos tecnologías basadas en el Cloud Computing. Sí, tenemos el Big Data, ¿sí? Que son estas nuevas tecnologías que nos permiten manipular una gran cantidad y volumen de datos que anteriormente no se podía. Eso hace que hoy en día sea más posible, sea posible tomar decisiones basadas en datos, algo que anteriormente no. Y, pues, anteriormente las decisiones en una organización se tomaban basadas en la expertis, digamos, del ser humano, ¿no? Esas son las diferentes etapas que hay en un proyecto de Data Science. Aquí quiero hacer aclaración, voy a ver si puedo rayar un poquitico. A ver si puedo rayar. Estas dos etapas, la de Data Collection y Data Preparation, son etapas que están muy asociadas con el ingeniero, ¿sí? Con la ingeniería de datos. ¿Sí? Tal vez ustedes hayan escuchado el concepto de Data Engineer. ¿Sí? Esto es lo que está muy asociado a la ingeniería. ¿Sí? Y esto, pues, tiene sus propias tecnologías asociadas, tecnologías que nos ayudan. Y también, pues, justamente hacer una recolección de los datos y una preparación de los mismos. Este de acá, que está muy acá, estos dos bloques de acá, están asociados a los científicos de datos o los Data Sciences, que ustedes, pues, habrán escuchado que están muy de moda, ¿no? Los científicos de datos y hay muchos perfiles de científicos de datos. Ahora, un científico de datos no necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistemas o un ingeniero de software. No, un científico de datos puede ser un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico. Sí, una persona que sepa el negocio, pero que tenga también unas buenas bases de probabilidad estadística que vamos a ver más adelante y que se le facilite, digamos, el desarrollar y trabajar con modelos estadísticos y de datos, pues, obviamente esa persona, pues, podría también desarrollar un rol de Data Science en una organización. Entonces, estos dos bloques están muy asociados a la ciencia de datos y este último está muy asociado a la analítica o a los Data Analytics, que ustedes han escuchado. Si necesitamos un Data Analytics, esta última etapa de visualización es cómo contar una historia, cómo contar el despliegue de esos datos. Y esos Data Analytics, por lo general, pues, son personas que tienen un conocimiento bastante amplio del negocio, ¿sí? Acá el requerimiento es saber del negocio. Acá el requerimiento es tener fundamentación matemática, sobre todo en temas de probabilidad estadística muy sólida. y, pues, también interés y conocimiento y curiosidad científica. Y acá, pues, es tener una gran habilidad para poder manipular datos, no tecnologías que vayan encaminadas a eso. Pero ahora, bueno, ¿cuáles son las categorías del Machine Learning o el aprendizaje automático? O los tipos. Hay varios tipos de Machine Learning. Pues, digamos, uno de los principales es el aprendizaje supervisado, ¿sí? Y seguramente ustedes habrán escuchado ese término aprendizaje supervisado anteriormente. Y, bueno, ¿pero qué es el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es, son, o se basa en los modelos o algoritmos de Machine Learning que requieren que los datos de ingreso, los datos con los que se alimentan, vengan etiquetados. Entonces, que nosotros le digamos al modelo o a la computadora, nosotros le digamos al algoritmo, pues, digamos, embebido en una computadora le digamos qué es, qué, a qué corresponde, a qué categoría corresponde cada uno de los datos que nosotros le estamos enviando, que los categoricemos. Por ejemplo, acá tenemos, si estamos analizando datos de animales, entonces tenemos que decirle qué clase o qué especie de animal es cada uno de esos animales o esos datos que estamos ingresando, ¿sí? Si estamos hablando de características de animales. Entonces, y asimismo, pues, el modelo aprende, ¿no? Entonces, nosotros es como cuando le decimos a un niño, pues, nosotros queremos que un niño disierva entre lo que está bien y lo que está mal, pero, pues, si nunca le decimos que está bien y que está mal, pues, es muy difícil que él disierne, ¿no? Por la general, los bebés y los niños aprenden, digamos, bajo un aprendizaje supervisado. Nosotros como padres le decimos a ellos que está bien y que está mal y ellos automáticamente van disierviendo a medida que van aprendiendo de las situaciones. Esto es lo mismo. A una máquina es totalmente lo mismo. Tenemos que decirle qué es una cosa y qué es otra cosa para que la misma máquina, después de una manera automatizada, tome decisiones y sepa qué es, qué es por lo menos un perro y qué es un gato. ¿Listo? Ahora veamos el siguiente modelo, o el siguiente tipo de Machine Learning. El siguiente tipo es el aprendizaje no supervisado, ¿sí? En este aprendizaje no supervisado se analizan datos que por su estructura es muy difícil o por el volumen o cómo vienen esos datos de entrada. Es muy difícil categorizarlos, ¿sí? Por la velocidad con la que se recolectan, por el volumen que tienen. Es muy difícil. Por ejemplo, si recusiéramos datos de todas las especies animales que hay, pues ponernos a etiquetar cada una de las especies es como cada uno de los datos, por qué especie, qué tipo de especie es, es complejo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es que utilizamos modelos que lo que tratan es de identificar patrones y de agrupar esos datos por esos patrones que él va identificando, ¿sí? Son modelos un poco más exigentes que tienen un mayor rigor matemático y computacional porque tienen que hacer labores de extracción de esos datos de reconocimiento de patrones y demás para poder hacer cosas como, por ejemplo, agruparlos o categorizarlos o clasificarlos, ¿no? Entonces, son modelos un poco más complejos, ¿no? Por eso, pues, cuando se arranca un curso de Machine Learning, por lo general, se ven los principios de... Se arrancan, pues, por los algoritmos basados en aprendizaje supervisado. Bueno, acá tenemos lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Ese es otro concepto. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? Básicamente, el aprendizaje por refuerzo es cuando algo... A ese modelo matemático, a ese algoritmo, lo desplegamos, ya una vez desplegado en un ambiente, sí, lo ponemos a prueba, ¿sí? Con datos ya reales, datos ya no de prueba ni de entrenamiento, sino datos reales, ¿sí? Y una vez desplegado ese modelo, empezamos a recompensarlo cada vez que él toma una... Cada vez que él acierta en una tarea. Cada vez que él acierta, ya sea una tarea de pronóstico, predicción, de clasificación, de agrupamiento, de detección. Cada vez que él hace bien su tarea, le damos una recompensa y él a sí mismo va aprendiendo. Esto es igual que con los niños. Cuando un niño hace las cosas bien y lo recompensamos, pues, él se anima a seguir haciendo las cosas bien. Y entonces, estos algoritmos de aprendizaje reforzados o por refuerzo, buscan es eso, es recompensar el acierto o el buen desempeño de los modelos para que ellos mismos se vayan perfeccionando y se vayan mejorando, ¿sí? Y el siguiente que tenemos es el... El siguiente que tenemos es el aprendizaje profundo, ¿sí? El aprendizaje profundo nace o es un... A partir, digamos, del desarrollo, el despliegue, de algo que vamos a hablar más adelante, que llaman las redes neuronales, ¿sí? Ese aprendizaje profundo, digamos, utiliza una serie de redes neuronales complejas, ¿sí? De varias capas, de varias etapas de procesamiento, ¿sí? Y son capaces de... Por ejemplo, acá tenemos un algoritmo normal de Machine Learning donde nosotros, a través de código, a través de diferentes modelos y algoritmos, tenemos que hacer la extracción. Tenemos los datos de entrada y acá hacemos la extracción de los parámetros o el reconocimiento de patrones y después esta red neuronal sencilla, pues, se hace la tarea de clasificación, de saber si esto que está entrando, si es un carro o no es un carro. Sin embargo, con el aprendizaje profundo, solamente utilizamos una arquitectura de redes neuronales que nos permite, no solo... Nos permite hacer las dos cosas, hacer el reconocimiento de patrones y la extracción de características y adicionalmente, pues, también hacer la tarea de clasificación. Estos, a grandes rasgos, son los tipos de Machine Learning. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de Machine Learning? ¿O por qué se utiliza? ¿O cuál es la principal aplicabilidad? Primero, para hacer predicción y pronósticos. Si nosotros, cada vez que nosotros queramos hacer de algún sistema, queremos hacer una predicción, un pronóstico, podemos utilizar Machine Learning. Entonces, por eso acá en el tema de sistemas eléctricos, ¿qué podemos predecir? Podemos predecir consumos, perfiles de generación. Inclusive, podemos tratar de pronosticar datos meteorológicos para saber la capacidad de generación eólica, solar, hidráulica. Entonces, y con todo eso, ¿cómo hacer una mejor gestión de los recursos hídricos y los recursos también de generación renovable? ¿O podemos hacer una mejor gestión de la demanda? Etcétera. Detección. Cada vez que nosotros, ¿qué es detectar? Básicamente, detectar es hacer una clasificación binaria. Yo tengo una gran cantidad de datos de muchos animales, pero yo quiero detectar cuáles de todos los animales es perro. Entonces, pues yo hago una clasificación entre lo que es perro y lo que no es perro. O una gran cantidad de vehículos, si yo quiero saber qué vehículos son, no sé, no sé, son Toyota Corolla. Entonces, en treno, son dos clasificaciones, lo que es Toyota Corolla y lo que no es Toyota Corolla. ¿Sí? Y esa detección básicamente es una clasificación binaria. Se utiliza muchísimo hoy en día en bastantes aplicaciones, sobre todo en temas de análisis de datos e imágenes. Reconocimiento de patrones y clasificación. Esto ya es cuando no solamente tenemos dos etiquetas, o sea, no es binaria, sino tenemos varias clases. ¿Sí? Y agrupamiento de datos, lo que ya les había mencionado. Y poder agrupar los datos a partir de los patrones y las características que tienen los mismos. Y automatización y optimización de procesos, que pues obviamente todo esto bien usado, pues puede llegar a optimizar y automatizar muchos procesos en diferentes industrias. Acá les hago un resumen muy breve de lo que son los principales algoritmos de Machine Learning. Varios de esos algoritmos, o muchos de esos algoritmos, digamos que el Machine Learning no es un área propia, que uno puede decir, no, es que esta área es una carrera. O es una disciplina propia. No, realmente el Machine Learning es algo que se puede utilizar en varias disciplinas, en varias industrias. Tiene muchísimas aplicaciones. Así mismo como se puede utilizar en varias disciplinas y varias industrias. Son varias disciplinas y varias industrias las que han venido dando avances en el Machine Learning. Al principio, digamos, digamos que los principales algoritmos de Machine Learning que fueron evoluciones de algoritmos de aprendizaje estadístico. ¿Sí? Y vienen muy de la mano de lo que era la estadística, la probabilidad, la ciencia estadística y la ciencia de probabilidad. ¿Sí? Y la matemática pura, ¿no? Entonces, eso ya lo abstrajo y se unió con la capacidad de los sistemas computacionales y la ingeniería computacional. Y de ahí es un mix, ¿no? Este Machine Learning. ¿Sí? Ahora, no solamente de ahí, de otras áreas también, inclusive áreas de biomédicas, áreas de ingeniería, etcétera, pues han aportado inclusive también a los algoritmos de Machine Learning. ¿Sí? Entonces, no solo la estadística. Entonces, es muy interesante este concepto. ¿Sí? Acá, pues, solo le voy a dejar un resumen, no quiero, pues, digamos, entrar en detalles. Ya, pues, lo veremos en detalle un poco más adelante. Acá, pues, simplemente, pues, pues, a poco de curiosidad recomendarles que traten de revisar los algoritmos, saber de qué se tratan, qué es, cómo se comen, ¿sí? Obviamente, esto es más para un curso. Idealmente, uno podría, el Machine Learning es algo para dictar, no sé, ni siquiera un semestre alcanza para dictar un curso de Machine Learning. Yo creería que mínimo un año. ¿Sí? Entonces, realmente, pues, simplemente, pues, para que tengan la información a la mano. Pero, bueno, Gonzalo, ¿qué necesito yo para meterme en el mundo de Machine Learning? Que es una de las motivaciones de esta charla que, pues, digamos a los ingenieros que nos acompañan el día de hoy. Primero que todo, pues, tener unas buenas bases de cálculo de álgebra lineal. ¿Sí? Básicamente, esto es para la gente a la que le gusta la matemática. ¿Sí? Si no nos gusta la matemática, si siempre le sacamos el cuerpo, pues, realmente, estamos como, como dice el comercial del banco. ¿Sí? En el lugar equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, si no tenemos una buena base, un buen fundamento matemático, se nos va a complicar entender lo que son los conceptos de probabilidad estadística que son fundamentales. Como yo les decía, el Machine Learning arranca, digamos, tomando todos los algoritmos y modelos matemáticos atrás de la ciencia de probabilidad estadística y los perfecciona y los mezcla con la ciencia computacional. ¿Sí? Y ahí, pues, nace, digamos, la mayoría de los modelos de Machine Learning que se conocen hoy en día y que se trabajan. Otra ciencia que también bate, pues, digamos, otra área que también está muy afín es la optimización. Básicamente, Machine Learning, yo podría decir, y podría resumir acá y decirles que para mí, que, pues, para mí principalmente, me voy a ver si puedo otra vez poner el puntero. Ah, pero, ese fue el puntero. A ver si puedo poner la pluma. Acá. Para mí, Machine Learning es básicamente, me he perdido más... es la unión de estos dos mundos. La unión del mundo de la probabilidad estadística de optimización. Alguien que quiera aprender o hacer un curso de Machine Learning sin haber antes repasado conceptos de probabilidad estadística de optimización, realmente estás, como se dice, por ahí perdiendo la plata. ¿Sí? Y adicionalmente, pues, está el tema de la programación numérica. Aprender lenguaje de programación. ¿Sí? Sobre todo, lenguaje de programación orientado a las matemáticas, orientado a matrices, orientado a análisis de datos y demás. ¿Sí? Tipo, pues, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también, pues, tener un gusto por el análisis de los datos. Tener cierta capacidad de criticidad. ¿Sí? Siempre capacidad crítica y de análisis que se requiere para poder sacar conclusiones a partir de todos estos procesos. Ahora, pues, ¿cuáles son los lenguajes de programación que tengo que aprender para meterme en el tema de Machine Learning? Hay varios. Tal vez, digamos, los dos principales o los dos que yo, que más se escuchan son R y Python. ¿Sí? R es un lenguaje de programación que se utiliza mucho en la ciencia estadística. Utilizan muchísimo los estadísticos, los estadistas, los economistas y demás. Este lenguaje de programación es muy conocido. Creo que es un lenguaje de programación sin estimar, es un lenguaje de código abierto, al igual que Python. Python es un lenguaje de código abierto. ¿Sí? Y, pues, realmente son los dos que más se utilizan. Uno que me gusta mucho a mí es MATLAB. MATLAB es un lenguaje de programación de alto nivel también, al igual que Python y R, pero, pues, es un lenguaje de programación no orientado a objetos, sino es un lenguaje de programación orientado a matrices. ¿Sí? Arranca directamente con matrices, lo cual lo hace muy intuitivo para poder hacer estudios matemáticos, análisis matemáticos, y algoritmos y modelos de machine learning. La desventaja que tiene MATLAB es que no es un software de código abierto, es un software licenciado, por lo que es realmente costoso y no todas las universidades ni todas las empresas tienen la capacidad, pues, para poder trabajar en MATLAB. por eso, pues, tiene una versión abierta, la versión de Gene Octave, es un MATLAB abierto, también se utiliza mucho, sobre todo en el campo de la investigación, al igual que Julia, Julia es un lenguaje de programación que ha cogido mucha fuerza en los últimos años, sobre todo porque Julia es un lenguaje de programación al que solo le meten la mano los académicos, realmente es diferente a Python, que Python es un lenguaje abierto, donde, pues, hay mucho, digamos, mucho aficionado, mucho curioso, ¿sí?, de la ciencia de datos que, pues, crea librerías y las agrega y demás, ¿no?, y eso, pues, a veces no cae muy bien en la academia porque, pues, los académicos son muy cerrados, entonces, en el tema de la academia, pues, ha cogido un valor bastante fuerte Julia, ¿sí?, entonces, es, pues, una relación y CEMASMAS, pues, es uno de los lenguajes, pues, que ustedes saben, pues, que a nivel mundial que, pues, la mayoría, de hecho, muchos lenguajes de programación están basados en CEMASMAS, en C++, realmente es el nombre, entonces, pues, este también es una buena opción, lo que pasa, pues, es que es un lenguaje más bajo nivel que es más Python y, pues, tendríamos que batallar un poco más para poder trabajar, pero, pues, es posible, no es imposible, ¿listo? Bueno, voy a centrarme en Python que básicamente es el lenguaje, pues, donde, que tiene más documentación, que tiene más librerías de código abierto y que, pues, por ende, es más utilizado. Python tiene una serie de librerías que son muy útiles para el tema de Machine Learning, están, por ejemplo, librerías como Pandas y NumPy, que son, pues, librerías, NumPy, en realidad, es una librería de funciones matemáticas y Pandas es una librería que permite hacer análisis de datos y manipulación de los mismos. Después tenemos librerías como Matplotlib y Seaborn. Matplotlib es, digamos, la librería de visualización de datos, pero más dando un enfoque matemático, ¿sí? Acá, por ejemplo, inclusive yo he utilizado Matplotlib, por ejemplo, para graficar factores, ¿sí? No es fácil, pero, pues, lo he hecho y funciona muy bien y utilizado, por ejemplo, y Seaborn está más enfocado al análisis estadístico, a la visualización estadística de los datos. Entonces, Seaborn es muy intuitivo para temas de histogramas, gráficos de tendencias y demás. Tenemos TensorFlow y Keras, que TensorFlow y Keras son dos, digamos, dos de las principales librerías de código abierto de Machine Learning a nivel mundial. Ambas vienen con el respaldo de Google, realmente, quienes la desarrollan y mantienen en esta librería la gente de Google, ¿sí? Y, pues, eso tiene sus implicaciones, las que voy a hablar más adelante. Y luego está SciPy, PyTorch, bueno, entre otras. Y está una muy interesante que es Scikit-Learn. Scikit-Learn es como, digamos, que la librería para modelos estadísticos de Python, también se puede llamar que es una librería de Machine Learning, yo también diría que es una librería de Machine Learning. Sin embargo, no tan potente como Keras, TensorFlow o PyTorch, pero es, digamos, es la más útil, por ejemplo, para los primeros modelos, los más sencillos, la mayoría, pues, se trabajan en Scikit-Learn. Ya cuando uno quiere un despliegue más, digamos, más robusto, pues ya tendremos que utilizar otras. ¿En dónde programamos, Gonzalo? Bueno, ya sé que tengo que aprender a programar, ya sé qué librerías tengo que usar, pero bueno, ahora, ¿en dónde programo? ¿Qué software utilizo? ¿Qué herramientas utilizo? Entonces, acá están los que son los ID's, ID's, pues son como los ambientes de programación o de descripción, ¿sí? Como lo quieran llamar, de programación numérica. El tema de ciencias de datos, digamos, como ya les había comentado, por ejemplo, está el lenguaje R, tiene su propio ID, pues, que es RStudio, ¿sí? Es muy utilizado para, pues, estadísticos y demás, lo que ya les había comentado, ¿sí? Si no, pues, si a mí realmente yo no quiero meterme con tema de R, yo quiero aprender de Python, les puedo recomendar Jupyter, de Anaconda, Anaconda es una comunidad realmente, es una comunidad de científicos de datos, ¿sí? Y esa comunidad tiene dos ID's, tiene un ID que funciona en la web, que es Jupyter, y tiene otro web que funciona a través de una aplicación de escritorio, que es Spyder, que es el que está acá abajo, y son los dos principales para trabajar con temas de Python, ¿sí? Pues, muy recomendado para los que están arrancando porque son herramientas muy intuitivas, son realmente muy útiles, por ejemplo, Jupyter tiene una cuestión que son los notebooks o los libros, que permiten inclusive, como ustedes pueden ver, voy a tratar de hacer un zoom acá, como ustedes pueden ver, inclusive permite poder incluir en el, en el, al lado del código ecuaciones, enlaces de información, referencias, esto hace que, pues, realmente uno no esté haciendo, pareciera que uno no está haciendo programación, sino lo que está haciendo es un reporte técnico o un artículo científico, ¿no? Y esto, pues, realmente hace que, que sea muy entendible los trabajos en Jupyter Notebook, por eso es muy utilizado también en la academia, ¿no? Y Spyder, pues, es un poco distinto, Spyder, sí, ya es una herramienta ya más de desarrollo y de programación como tal. Luego tenemos otra herramienta que es Google Collab. Google Collab es una herramienta que funciona 100% en la web, ¿sí? Tiene sus ventajas como yo les había comentado antes, pues, Google es el que, el creador y el que mantiene las librerías de TensorFlow y que son las más poderosas para temas de Machine Learning. Y eso hace que, que Google Collab ya por determinado, ya predeterminada, ya traiga esas librerías instaladas en la herramienta. O sea, que yo no tengo que estar batallando, digamos, con, con mi computador, así, corriendo rutinas por la consola para poder instalar esas librerías y, y pues, esperando a que mi computador cumpla con los requisitos que está pidiendo la versión actual de TensorFlow o la versión actual de Keras, sino que yo simplemente, pues, ya sé que ya vienen instaladas en los servidores de Google y, es más, esta, esta también se puede decir que es gratuita. Simplemente necesitan una cuenta de Google, abren, Google Collapse, si quieren, voy a, aquí a hacerlo un momentico, va a salir un momentico de la puerta, para tratar de salirlo, para tratar de salirlo, para mostrarles, voy a tratar de mostrarles, a ver, casi por acá si puedo, acá está, esto es Google Collapse, ¿sí? Y, acá, pues, eso es como ustedes pueden ver, es muy parecido a un cuaderno de notebook, ¿sí? También puede hacer la visualización y demás, son muy parecidos, realmente, pues, tienen sus enlaces, puedo escribir código, puedo escribir no solo código, texto, etcétera, y, pues, lo buscan así como colabresearch.google.com y, como les decía, la principal diferencia con los demás softwares, es que estos softwares, o esta herramienta trae preinstalada Keras y TensorFlow. También hay otros, como Visual Studio Code, Jupyter Lab, que es la versión web de Jupyter, ¿sí? Pues, que es como el colab de Anaconda, se podría llamar así, PyCharm, entre otros. Ahora, ¿qué sucede en las organizaciones? Porque, digamos, es muy chévere el tema de Machine Learning, digamos, en un concepto, en un ambiente académico para aprender, para explicar, para hacer una maestría, para hacer un desarrollo, un emprendimiento, lo que ustedes quieran hacer, pero en las organizaciones realmente no hay el tiempo de ponernos a aprender a, no, mientras aprendemos Python, mientras aprendemos, mientras nos podemos aprender Python, mientras nos podemos aprender Keras, TensorFlow, mientras descargamos la herramienta, miramos, realmente, hoy en día, este tema de la digitalización va a una velocidad enorme y quien no va a ese ritmo, digamos, pues, pierde ventaja competitiva, entonces, las compañías realmente lo que hacen es conseguir ese partner que les permitan desarrollar, digamos, su rutina, sus procesos de negocio e incluir en Machine Learning en sus procesos de negocio de manera automática, sin necesidad de, de tener que, pues, tener que contratar 10 científicos de datos, ¿sí? o 10, o tener, contratar un equipo completo de datos y ponerse a trabajar dos, tres años, pues, para empezar a tener sus propios, sus primeros modelos, ¿no? Si esos modelos ya están, ya están en servicio, ya hay compañías que ya los tienen, pues, yo, pues, mejor pago por el uso de esos modelos, ¿sí? Entonces, estas son las empresas líderes del mercado que ofrecen modelos ya que se pueden consumir a través de servicios en la nube, ¿sí? Entonces, pues, digamos, los principales competidores son Huawei, Amazon, Huawei, la compañía china, Amazon de Jazz Pesos, Google Cloud, ¿sí? Los, los pedogenios de Google y Microsoft Azure de Bill Gates. Entonces, estas compañías ya tienen toda una serie de arquitecturas, ¿sí? predefinidas para lo que es el tema de Machine Learning, incluir Machine Learning en los procesos, digamos, de los pipelines de Big Data, que es de las compañías. Por ejemplo, AWS tiene el SageMaker Studio, que es una herramienta que, la herramienta propia de AWS para temas de Machine Learning. Azure tiene el Azure ML Designer o Azure ML Studio y Google Cloud, como les comentaba, tiene Google Collaboration. ¿sí? Entonces, cada una tiene, pues, sus herramientas y como ustedes pueden ver, las integran en todos el pipeline que ofrecen en temas de transformación digital y Big Data para las compañías. ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta este, digamos, al tema de los sistemas eléctricos? ¿sí? Digamos que en el tema de los sistemas eléctricos nosotros tenemos también una gran cantidad de datos que explotar, ¿sí? Para los ingenieros, pues, que están en la industria eléctrica y que nos acompañan el día de hoy, pues, saben que realmente es así, ¿sí? No todos los datos son del dominio del sistema eléctrico. Hay algunos que sí son del dominio, hay otros que no son del dominio, pero porque no sean del dominio no quiere decir que no los podamos usar, ¿sí? Simplemente hay que saber usarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué fuentes de datos nosotros tenemos en el dominio de nosotros? tenemos, 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 por ejemplo, consumos, ¿sí? De mediciones de consumos, de medidores residenciales, comerciales. Tenemos sistemas de telemedida o sistemas de escada que, pues, los ingenieros que me acompañan en el eléctrico, pues, saben muy bien que esos sistemas, pues, también ofrecen, digamos, una gran cantidad de datos. Tenemos, por ejemplo, sistemas de medición fasorial sincronizada, sincrofasores, como se conocen, formas de onda, eventos, metadata, podemos tener datos de, datos que comparten los operadores de mercado, en este caso, en el contexto colombiano XM, que lo comparte a través de una API o lo comparte a través de una, que se puede consumir, ¿sí? O lo comparte a través de reportes que publica en su página web, ¿sí? Y que se, digamos, que se publican periódicamente, etcétera, ¿no? Y que datos no son del dominio, por ejemplo, datos georreferenciados, datos de tráfico, de uso de gas, de uso de agua, de redes sociales, captura de videos, imágenes, del clima, de GIS, pues una gran cantidad de datos que vienen de otras, digamos, de otras fuentes de datos distintas a las que se manejan o a las que tiene control la empresa, pero no quiere decir que no se puedan explotar. La idea sería que una empresa pudiera explotar todas las fuentes de datos que tiene a la mano, ¿sí? Y con eso trabajar. Ustedes me dirán, pero bueno, yo que, digamos, de por ejemplo, datos del clima, obviamente es que se requieren datos del clima porque nuestros sistemas de consumo y de generación de energía eléctrica en el país están fuertemente sesgados por los ciclos climáticos que nos imperan cada año. Entonces, necesitamos incluir esos datos meteorológicos dentro de nuestras rutinas, nuestros pipelines de Big Data. no, pero Gonzalo, nosotros social media ¿para qué? ¿Para qué las redes sociales? Pues que resulta que muchos de los clientes reportan fallas a través de su celular. Si nos fue la energía, pues que hacen pues con el celular y lo primero que hacen es reportar la falla a través de la aplicación web, ¿sí? De la compañía o a través de la red social, de las cuentas de redes sociales. Pues también ahí, también pues, así parezca tonto, pero pues realmente son datos que no se están explotando y que podrían usarse, ¿sí? Temas del tráfico, obviamente, digamos, el tráfico está muy alineado en los sistemas de movilidad, también van a estar en un futuro bastante alineados con lo que van a ser el consumo de energía porque a veces se supone que pues en el caso por ejemplo de Bogotá ya hay un bloque, un volumen, un parque de movilidad pues que es híbrido y hay ciertos, digamos, ciertos vehículos eléctricos rondando en la ciudad. Entonces es importante también saber cómo está funcionando el tráfico en un futuro, etcétera. Esos son varios ejemplos. Ahora, ¿qué tipo de datos nosotros nos encontramos cada día, digamos, en el día a día en el sector eléctrico? Pues tenemos, por ejemplo, datos como la lectura de perfil de demanda que tienen cierta periodicidad, tienen periodicidad cada 15 minutos, ¿sí? Cada 5, en lo mejor de los casos, los mejores medidores, pues los mejores medidores y las necesidades comerciales pueden estar dando data cada 5 minutos, pero pues por lo general la mayoría son cada 15 minutos, con una estampa de tiempo de cada 15 minutos, ¿no? Entonces es algo así como lo que nosotros tenemos. También tenemos medición de fronteras comerciales que pues en ese caso tenemos una tasa de muestreo más baja, ¿no? Que podemos llegar hasta un minuto, ¿sí? Y podemos, no solamente vamos a tener datos de consumo, sino también vamos a tener datos de perfiles de energía activa, energía reactiva, factor de potencia, tensiones, corrientes, tenemos muchas más variables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la transmisión, en el caso de la transmisión ya se incluye lo que es la medición fasoría sincronizada, que son equipos bastante avanzados que entregan una gran cantidad de información, entre esa información que es vital en el sistema de transmisión, que es pues digamos cómo se comporta la tensión segundo a segundo, casi, ¿sí? Y lo mismo cómo se comporta el ángulo de la tensión en cada barra, ¿sí? Para temas de estabilidad y demás, ¿no? Entonces, tenemos que estar monitoreando tanto la magnitud como el ángulo de la tensión. Entonces, estos equipos, pues miren nada más la tasa de muestreo, estamos hablando de tasa de muestreo de medio ciclo, ¿sí? Pues que eso realmente pues es bastante, digamos, bastante exigente. Ahora, en el tema, por ejemplo, de análisis de eventos, ¿no? Estamos analizando eventos a través de equipos analizables de redes, de relés de protección, RTUs, IEDs, etcétera. Estos equipos son capaces de grabar o, sí, de recolectar formas de onda de los eventos. Esas formas de ondas tienen periodos de muestreo que pueden llegar hasta, frecuencia de, pues, sí, periodos de muestreo que pueden llegar hasta 130 microsegundos para poder recrear y poder saber qué fue lo que ocurrió. En este caso, ocurrió una sobrecorriente, si se pueden dar cuenta. Esa sobrecorriente conllevó a que hubiera una caída de tensión en la base afectada. Eso quiere decir que esto fue un cortocircuito o una falla en la fase 1. Sí, no puedo decir que sea monofásica o no sea monofásica porque solo tengo las oscilografías de una fase, pero, pues, podría ser una, fácilmente podría ser una falla monofásica, ¿no? A tierra. Entonces, estos son los datos como para que ustedes vean los tipos de datos a los que se enfrenta uno en el día a día como ingeniero eléctrico, ¿no? Ahora me voy a ir a otro mundo, al mundo del machine learning, ya que venía el mundo eléctrico, ahora, y al final, pues, vamos a tratar de juntarlos ambos y ver cómo cada una de las dos cosas se complementan, cada uno de las dos disciplinas se complementan. Este que están viendo es el perceptron. Este fue el primer modelo de machine learning del que se habló, ¿sí? Se habló por allá en la década de los 60 en el ciclo pasado, ¿sí? En ese momento se hicieron pilotos, en ese momento se jugaba con este modelito, por allá lo montaron en una computadora de esas gigantes que habían en esa época y entonces con un potenciómetro variaban los parámetros del modelo, variaban los pesos, incluían un bias o un sesgo, ¿sí? Lo incluían y ponían una función de activación y a través de esto lo hacían a través de potenciómetros y tenían una salida. Y así se empezó a hablar. En ese momento el perceptron realmente es la primera forma de red neuronal artificial que hay y ustedes me dirán ¿por qué? El perceptron explica muy bien por qué se le llaman red neuronal o qué llaman así, artificiales. Si ustedes se dan cuenta una neurona y una neurona tiene varias ramas de entrada, ¿no? De llamadas dendritas por donde ingresa la información o por donde ingresan digamos esos estímulos eléctricos esas pequeñas señales electromagnéticas que viajan por nuestro cerebro todos los días, ¿no? y a través y esas dendritas tienen un núcleo, ¿sí? Y después tienen un lazo que ustedes ven acá y llevan otros terminales de salida. Esto es muy similar si ustedes se dan cuenta siempre tiene cierto simil con lo que es un perceptron que tiene varias entradas, ¿sí? Acá tenemos varias entradas de información, ¿sí? Tenemos un núcleo que por lo general pues digamos es lo que es la función de activación, ¿sí? y tenemos unas salidas por eso pues se les empezó a llamar en su momento redes neuronales artificiales y pues están muy motivadas o digamos los primeros avances científicos o los primeros estudios de estos estuvieron muy motivados a partir de también análisis del comportamiento del cerebro humano, ¿no? Bueno, acá voy a empezar con lo que es un ejemplo de regresión lineal, creo que nos quedan 15 minuticos, espero en esos 15 minutos mostrar este par de ejemplos antes de arrancar con el caso práctico y escuchar sus comentarios el tema de regresión lineal, ¿sí? Voy a arrancar con el perceptrón del que ya acabamos de hablar, ¿sí? La regresión lineal realmente ustedes se dan cuenta ¿a qué se les parece digamos un perceptrón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta es una sumatoria, ¿no? Estamos sumando unas entradas, ¿sí? Voy a poner un puntero, estamos sumando unas entradas, ¿sí? Esas entradas las estamos afectando por unos pesos, ¿sí? Unas constantes y después estamos haciendo una suma ponderada, ¿sí? Inclusive a esa suma ponderada le colocamos, le incluimos un sesgo y después lo pasamos y después lo pasamos por una función de activación y tenemos una salida, ¿sí? Realmente si lo vemos, ustedes ven la ecuación de la pendiente de una regresión lineal clásica que ustedes vieron en sus cursos de cálculo y álgebra inclusive van hasta en el colegio, ¿sí? ¿No se les parece un poco? No sé si recuerdan esa ecuación famosa del del y del y es igual a una m x más b ¿sí? Pues en este caso digamos que en este caso tenemos que la y en este caso pues tenemos que la y es la salida, ¿sí? Tenemos que la m realmente esta m puede ser un vector que represente todos estos pesos, esta x puede ser un vector que represente todas estas entradas y esta b es el bias o el sesgo que le estamos metiendo que pues en ese momento en ese análisis que se hacía era el punto de corte con el eje cero si ustedes recuerdan en sus clases de cálculo asimismo pues que resulta pues me resulta que cuando nosotros estamos jugando con una pendiente pues muchos me dirán pues sí Gonzalo yo lo vi yo lo vi cálculo 1 yo por ahí yo lo he utilizado la utilizo mucho yo por ahí tengo una en Excel la utilizo bastante yo sé que pues realmente yo sé que que es así realmente yo sé que la utilizan bastante pero cual pero pues esto realmente viene de la estadística como ustedes decían o como el cálculo ¿qué tiene de automático esto? ¿por qué está metido dentro del conjunto de algoritmos de aprendizaje automático? ¿por qué resulta que cuando tenemos nuestros modelos de Machine Learning o esto se puede llevar a un ambiente de aprendizaje automático? ¿desde qué punto de vista? de que yo tengo una serie de datos y a esa serie de datos yo quiero caracterizarle una pendiente que se accede que se acerque lo máximo posible al comportamiento de esos datos o que se ajuste lo máximo posible al comportamiento de esos datos y entonces para eso necesito una rutina o un algoritmo de optimización y yo lo que hago es optimizar esa pendiente ¿cuál es la pendiente óptima que más se ajusta al comportamiento de los datos? entonces pues sí la ecuación es la misma pero el concepto es muy distinto porque ya estamos metiendo optimización y no solamente esto sino que cuando esto ya es un modelo no sirve solamente para el conjunto de datos que estoy analizando hoy si siguen llegando datos si siguen ingresando datos ¿sí? y que alimentan ese modelo pues esa pendiente cada vez cada día se va a ir optimizando cada día se va a ir optimizando de manera automática este algoritmo de optimización va a correr día a día a medida que van llegando esos datos nuevos y esa pendiente se va a ir moviendo y cada vez voy a tener una pendiente distinta pero estoy seguro que es una pendiente que es la pendiente óptima o la pendiente que se acerca y que se ajusta de mejor manera a los datos entonces ya ese es otro concepto ya no se está hablando de automatización ¿no? si ingresan datos nuevos acá tenemos una salida que esa salida retroalimenta los pesos de tal manera que cada vez que entren datos nuevos pues ya tengo pesos actualizados y la ecuación se actualiza esto si ya es un concepto que no existía en los 60 es un concepto nuevo de automatización y ya pues digamos esa pendiente es una pendiente inteligente porque es una pendiente que se adecua a ella misma dependiendo de cómo van ingresando los datos nuevos esto lo podemos ver también así no solamente es univariable ¿sí? también puede ser multivariable yo puedo tener acá una ecuación que no dependa de solamente una variable sino de dos o varias por ejemplo esto puede ser en el caso de la parte eléctrica esto pueden ser las pérdidas y las pérdidas pueden depender tanto de la cargabilidad del circuito como de de la longitud bueno no puedo decir la longitud pero puede ser por ejemplo las pérdidas pueden depender de de la cargabilidad y de la generación si yo tengo generación recursos distribuidos en un circuito pues yo quiero eso va a depender de cómo es el perfil de ese recurso de generación distribuida en ese circuito y también cómo se comporta la carga dependiendo de la carga y la generación o sea de las entradas de energía y de las salidas de energía pues yo voy a tener unas pérdidas ¿sí? entonces yo puedo tener un modelo de pérdidas basado en que tanta energía entra y que tanta energía sale ¿sí? entonces pues ahí no será una pendiente lo que estoy analizando sino es un plano ¿no? un plano que se actualiza dependiendo de los datos ¿no? y de la función de optimización ahora esto no necesariamente tiene que ser siempre lineal no tiene que ser un plano y también puede ser un comportamiento por ejemplo miren este este caso ¿no? tenemos una serie de datos pero esta serie de datos pues yo puedo colocar yo puedo llegar y trazar aquí una otra bueno déjenme ver si soy capaz de trazar hacemos una línea cualquiera recta y yo digo esta es mi pendiente pero realmente esa pendiente no está muy ajustada a este a esta a este grueso a este grupo de los datos porque me estoy perdiendo otros ¿sí? y al parecer esos otros también están marcando una tendencia ¿no? entonces realmente hay realmente una recta una pendiente lineal no es la mejor opción entonces podría ser un polinomio de grado tres como en ese caso o inclusive yo tengo esta y yo llego y digo no es que pues realmente esto es una línea recta y si traes una línea recta y puede ser que una línea recta se ajuste de buena manera ¿sí? pero pues yo también podría tener un modelo un poco más exacto ¿sí? si no si no pienso en que sea una pendiente recta sino que pienso de pronto que sea una función x por seno x ¿sí? y veo que el comportamiento realmente ese comportamiento se ajusta de buena manera o de mejor manera el comportamiento de los datos ¿no? igual también acá no puede ser uno acabo de una línea recta acá este ejemplo me gusta un poco más porque mucha gente pasa esto está en mi línea recta está en mi pendiente pero si se dan cuenta estamos perdiendo perdón por acá estamos perdiendo estos datos de acá ¿no? estos datos de acá ¿qué? no los estoy teniendo en cuenta ¿sí? entonces el modelo se ajusta muy bien pero a una parte de los datos no a todos y lo mismo pues este otro ejemplo hay varios ejemplos ¿listo? ¿cómo yo mido si mi modelo es un modelo bueno o el modelo que desplegué o que desarrollé es un modelo útil o no es útil ¿sí? realmente pues acá por ejemplo el caso más fácil de entender lo que son las métricas de digamos de desempeño de evaluación de los sistemas de regresión es este ¿no? donde tenemos acá acá tenemos tenemos vamos a coger para cada uno de los datos y lo que vamos a hacer es a calcular las distancias que tiene cada uno de los datos con la pendiente que hemos calculado ¿sí? entonces yo empiezo a calcular distancias tin 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 y al final esas distancias ¿qué son? esas distancias pues son diferencias ¿sí? entre el dato estimado y el dato del modelo entre el dato observado perdón y el dato pronosticado ¿sí? entonces yo puedo calcular esas distancias como un valor absoluto o las puedo calcular como una raíz cuadrada ¿no? depende depende digamos de de la métrica que ustedes mejor pues o de las de la que ustedes o como lo quieran ver ¿no? pero existen varias métricas entonces está la métrica basada en el error medio absoluto se le conoce o la métrica basada en el error medio cuadrático ¿sí? y bueno pues así yo puedo ¿qué quiere decir? que entre que entre menos más cortas esas distancias y yo las sumo todas entre más cortas esas distancias pues la suma va a ser menor ¿sí? y pues por ende pues estos valores van a ser pequeños entonces ¿qué quiere decir? que un buen modelo es un valor que tiene un valor bajito de raíz media ¿sí? de error medio cuadrático y un valor bajo de error medio absoluto pero ahora pasemos a lo que son las redes neuronales artificiales ¿sí? aquí hemos visto la utilidad de lo que es el perceptrón ¿no? entonces luego de ver la utilidad que tiene el perceptrón como tal pues digamos que en los años 80 1986 el señor Rumorhart el señor Hinton el señor Williams publicaron un artículo llamado Learning Representation by Back Propagating Errors estos señores desarrollaron un algoritmo que no voy a hablar digamos no voy a explicar acá porque pues sería de días para explicar un algoritmo de esos pero es un algoritmo que es el algoritmo que básicamente permite esto que habíamos hablado acá atrás que permite esta línea roja que trae acá que permite que una red neuronal ¿sí? aprenda de su salida o de sus errores o de sus aciertos ¿sí? que es el algoritmo que permite que las salidas actualicen los los pesos ¿sí? que esas salidas actualicen los pesos por ende actualicen la entrada a las funciones de activación ¿sí? pues ahí se los dejo lo pueden buscar en internet creo que debe estar libre seguramente ¿sí? y y desde ahí nace el concepto de las redes neuronales artificiales ¿sí? entonces pues digamos para poder aplicar el algoritmo de backpropagation o de repropropagación de errores se utilizan redes neuronales en la arquitectura de redes neuronales ¿sí? es algo así más o menos como lo que se destacaba básicamente son cálculos realmente de de álgebra lineal y de cálculo por eso pues se necesita saber de cálculo y álgebra lineal ¿sí? y después empezaron a jugar con otras arquitecturas incluyendo pues esto que están ustedes acá viendo como las capas de entrada esto que ven en azul son las capas de salida y esta es una capa intermedia ¿sí? resulta que cuando solo hay una capa intermedia se le conoce como una red neuronal artificial con corriente pero cuando tenemos varias capas intermedias se le conoce como una red neuronal profunda de ahí el nombre de aprendizaje profundo porque son todos los modelos y algoritmos que se utilizan o que se apalancan a través del uso de redes neuronales profundas ¿sí? acá pues van a ver que hay diferentes arquitecturas cada una tiene sus aplicaciones ¿sí? y pues realmente esto todo un área pues bastante grande de estudio y de análisis ¿sí? ¿para qué sirve una red neuronal profunda? sirve por ejemplo para tareas de clasificación funciona muy bien por ejemplo para a través de imágenes de gatos y de perros poder saber qué es un gato y qué es un perro poder decir lo que yo les hablaba poder detectar o poder clasificar ¿sí? de hecho todos los celulares de nosotros la mayoría de los celulares que tengan aplicaciones que tengan filtros de hecho las cámaras de nuestros celulares todas tienen embebidos algoritmos de clasificación basados en redes neuronales profundas ¿sí? entonces también pues digamos por ejemplo para leer código QR un lector de código QR básicamente es una red neuronal convolucional que es una red neuronal profunda ¿sí? entonces pues esas son las principales aplicaciones que hoy en día se pueden ver ¿sí? este problema de clasificación así mismo también tiene sus propias métricas como las tenía el problema de regresión ¿sí? y ¿cómo se clasifican? ¿cómo son las métricas de un problema? el problema de clasificar un modelo de clasificación pues un modelo de clasificación tiene cuatro opciones ¿sí? a la hora de clasificar ¿sí? o tiene un un verdadero positivo que es cuando el cuando el dato de entrada coincide con el dato clasificado ¿sí? o el dato de salida ¿sí? entonces en ese caso pues hay un acierto el modelo clasificó bien ese dato ¿sí? existe el verdadero negativo ¿sí? que es cuando pues el el modelo digamos que clasifica este ejemplo lo explica muy bien ¿sí? por ejemplo realmente yo le estoy diciendo yo estoy el médico le está diciendo a este hombre que realmente no está embarazado y realmente el hombre no está embarazado ¿sí? pero pues será que será que esto está bien entonces pues existe en este caso es un acierto realmente no está embarazado o sea yo tengo dos clases si yo veo una foto una imagen si el algoritmo veo una imagen de un perro ¿sí? y él dice ¿es un perro? ah bueno listo es un un verdadero positivo pero si dice no es un gato no es un gato pues también está en el cero porque es un perro ¿sí? no es un gato es otra manera de decir de acertar ¿sí? son maneras distintas de acertar entonces pues por tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos son buenos lo malo es cuando los modelos tienen cosas como por ejemplo el falso positivo ¿sí? en este caso por ejemplo pues equivocarse es cuando se equivocan se equivocan por ejemplo acá el doctor le dice un hombre que está embarazado que eso no es posible ¿sí? o cuando la médica pues le dice a una mujer que no está embarazada y realmente sí está embarazada sería esto sería equivalente pues a decir que no sé a decir a que nos entre en la foto de un perro y decir que es un gato ¿sí? o a que nos entre la foto o a que nos llegue la foto de un gato al modelo y que él diga que es un perro todo en dos maneras distintas de equivocarse ¿no? entonces pues en un modelo de clasificación se utilizan estas métricas estas métricas van a subir acompañadas de ecuaciones y esas ecuaciones definen lo que es la precisión del modelo la especificidad del modelo digamos que digamos que el accuracy y la precisión pues es un poco distinta digamos que podría habría que buscarle digamos la otra definición de lo que es precisión y el recall ¿sí? esto se la debo porque sé que accuracy en español es la precisión pero también hay otra precisión entonces creo que habría que mirar cuál es la diferencia entre una y otra si realmente la cura es un poco más general la precisión como tal es más específica sobre todo con el tema de los verdaderos positivos o sea recompensa aún más las decisiones acertadas que toma el modelo de clasificación mientras que el accuracy es un poco más general ¿no? ahora digamos que bueno en esta etapa algunos dirán bueno yo quiero empezar a practicar machine learning quiero empezar a trabajar con datos yo quiero empezar a hacer cosas ¿dónde me puedo apalancar? pues hay varias fuentes de datos libres que pueden usar está Kegel Kegel es una comunidad también al igual que Anaconda es una comunidad de analistas de datos y científicos de datos que publican digamos información no solo publican la metadata que están usando para sus modelos sino también publican su código abierto ¿sí? e inclusive pues hay concursos inclusive hay empresas que patrocinan concursos hay alguien que dice no mire yo necesito que alguien me solucione este problema a partir de análisis y ciencia de datos y entonces ponen una recompensa y hay muchos compañeros muchos estudiantes de maestría de doctorados o de pregrados que toman ese reto y montan un grupo y no sé hay cinco mil dólares en una bolsa y lo resuelven en dos meses y después y después escogen y se dividen esa plata entre ellos entonces Kegel es una comunidad de científicos y analistas de datos y también publican mucho dato libre está el IEEE o Dataport esta sí no es esta pues tiene esta es de la IEEE es una asociación de ingenieros electricistas electrónicos internacional esta publica datos pero no todos los datos son de libre acceso ¿sí? hay unos datos que pues hay que ser miembro de IEEE y pues para eso hay que pagar hay otros datos que sí están por ahí libres pero pues por lo general son más los datos que tienen restringido el acceso que los que no pero pues hay algo que a veces se encuentra una que otra cosa está Google Data Search que digamos el buscador o el navegador de Google ¿sí? netamente para la búsqueda de datasets de conjuntos de datos libres en la web está Data.gov hay gobiernos pues hay gobiernos que publican sus datos los datos que pueden dar libre ¿no? los publican en la web en el caso de Estados Unidos está el Data.gov en el caso de Colombia está por ejemplo el DANE van a entrar al DANE y allá también van a encontrar algunas fuentes de datos libres ¿sí? y algunas universidades pues se dan a la tarea de hacer también su propia recolección de datos y también colocarlas en algunos repositorios en este caso por ejemplo la Universidad de Irving en California entonces pues hay varios varios en la web ¿sí? bibliografía que les recomiendo pues realmente les recomiendo pues digamos en la hoja de ruta de esto les recomiendo estos libros sobre todo estos que están acá ¿sí? sobre todo el tema este libro de introducción al aprendizaje estadístico es fundamental para aprender este matemáticas para Machine Learning también para arrancar acá hay uno de e-learning no me acuerdo el nombre del autor pero este que está acá por la portada lo recuerdo mucho ya hay otros de estas editoriales por acá Byton para Machine Learning O'Reilly también tiene unos libros muy buenos Data Science por Scratch Introducción a Machine Learning con Python Python para análisis de datos análisis estadística práctica etcétera entonces pues acá les debo pues una buena colección de libros con las que podrían pues arrancar a aprender y también hay unos canales de YouTube que son bastante ilustrativos donde hay tutoriales webinars etcétera grabados y pues que que divulgan mucha información que le ayuda a uno a empezar a atender y a pensar a asimilar para lo que es el tema de Machine Learning no sé si yo creo que hasta este momento podríamos dar un espacio para responder de pronto cinco minuticos de preguntas antes de arrancar con el ejercicio práctico el ingeniero César Augusto puede habilitar su micrófono ingeniero muchas buenas tardes en la Cuencia de Trabajo y agradecerle pues al ingeniero Gonzalo pues por la presentación de esta material muy interesante y mi pregunta bueno son realmente dos preguntas la primera estos modelos matemáticos veo que no tienen alguna relación con algún sistema o modelo por iteración correcto y lo segundo las bases de datos todos los materiales que usted toma por ejemplo desde el punto de vista estadístico están sujetos por ejemplo a la campana de Gauss o de pronto como tenemos la certeza que todos los datos estadísticos que están alimentando las diferentes modelos de predicción que menciona están cubiertos o que certeza tenemos de esa fiabilidad ok ok bueno en cuanto a la primera digamos que en el tema de acá es muy importante esta parte digamos que yo estoy como ustedes veían al inicio el machine learning está asociado digamos a un rol de ciencia de datos acá lo presentaba yo el machine learning está en un proyecto de ciencia de datos el machine learning está metido acá en el rol del científico de datos el tema de la ingeniería de datos de cómo vienen recolectados y preparados esos datos ya es algo que es algo más de la ingeniería de datos como tal entonces creo que si mal no me repito si mal no estoy en la primera pregunta tuya era algo relacionado con esto de cómo saber que esos datos se encuentran relacionados o o cómo es el comportamiento de esos datos si yo tengo por ejemplo acá algo yo tengo por ejemplo no sé por ejemplo yo estoy acá más adelante voy a pasar más adelante varias diapositivas si yo tengo acá esta información y yo tengo datos de fronteras comerciales si y yo empiezo a ver que estos datos o acá tengo huecos de datos si acá por ejemplo no sé tengo hasta acá y acá no sé hay un hueco de datos y acá ya vuelvo a tener otra de datos pues yo no puedo empezar a despegar un modelo si o a probar un modelo con datos vacíos o con huecos de datos si entonces quién es el que o sea a mí como científico de datos me tienen que llegar los modelos ya con un ya los datos ya preparados ya tienen que llame los datos recolectados y preparados por alguien que ya hizo un trabajo antes y entonces el trabajo del ingeniero de datos es bueno acá tengo hueco de datos ¿cómo cubre ese hueco de datos? entonces bueno vamos a mirar cómo se comportan los datos de acá al lado ah es que resulta que esos datos se comportan tienen un comportamiento exponencial tienen un comportamiento normal como una campana de gavos tienen un comportamiento esto entonces ah si tienen un comportamiento normal pues yo puedo utilizar una media si yo utilizo un promedio y lo lleno a punta de promedio si si no tienen un comportamiento normal que pues corresponde a una campana de gavos pues no puedo hacer eso entonces tengo que mirar entonces ah exponencial entonces tengo que utilizar otra actuación distinta por eso pues tengo que saber de probabilidad de estadística cuáles son las los estadísticos para un comportamiento exponencial o un comportamiento distinto ¿sí? o de paso o etcétera entonces ya tengo que saber cómo es eso para poder saber cómo lleno esos huecos de datos ¿sí? entonces creo que con eso pues te puedo dar un poquito de pronto cubrir la pregunta que tenías si no estoy mal ok gracias listo no sé si tenemos alguna otra pregunta no ingeniero no hay más preguntas listo bueno en esta etapa ya digamos en esta etapa de la charla ya me voy a centrar un poquito más en lo que es la aplicabilidad ¿sí? acá tengo un ID ¿sí? o como ustedes pues lo conocen digamos como habíamos hablado una herramienta digamos de análisis en este caso a mí me gusta utilizar mucho Visual Studio y a medida que vayamos adelantando el ejercicio se van a dar cuenta por qué me gusta ¿sí? entonces pues arranquemos ¿listo? entonces yo lo primero que voy a hacer acá es crear un proyecto nuevo crear un archivo nuevo un proyecto nuevo ya pues digamos ya este Visual Studio ya este programa ya viene todo pues preinstalado ya viene pues porque pues yo ya pues anteriormente ya he hecho una configuración del programa para que pueda funcionar en un ambiente por ejemplo de de cuadernos ¿sí? de Python ¿sí? entonces lo primero que voy a hacer acá permítame un segundo voy aquí lo primero que voy a hacer es hacer acá es que vamos a ponerle un título ¿no? a lo que vamos a hacer entonces voy a colocar ejercicio en Machine Learning ya siempre ¿listo? listo ahora voy a colocar acá también mis datos para que queden ahí los cuadernos la idea es que estos pues este 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 archivo se comparta junto con las memorias ¿sí? de las personas que asistieron a la charla ¿sí? y acá bueno voy a arrancar entonces que lo primero que uno hace en estos cuadernos lo primero que yo hago es importar las librerías ¿sí? yo lo primero que voy a hacer es importar las librerías o hacer la configuración ¿sí? entonces eso es lo primero que uno va a hacer ¿sí? y ya le voy a decir que librerías de las que estuvimos viendo durante la charla voy a importar ¿listo? entonces voy a importar NumPy como les había comentado que la voy a necesitar para temas de bueno importar primero MAT que son para en caso de que tenga que utilizar algún operador matemático pues tener esa esa librería me ayuda NumPy para poder hacer cálculos Pandas para poder manipular las tablas ¿sí? MATPLULE para hacer gráficas SeaBurn para hacer más gráficas y acá voy a implementar una librería que es la librería que voy a utilizar para el modelo que voy a entrenar en este caso es el modelo XGBoost XGBoost déjenme ver que si acá no estoy mal ese está acá metido entre estos que le presenté acá sí, ese creo que está acá metido entonces si ustedes se dan cuenta entre los algoritmos que les mostré por acá está XGBoost ¿sí? es un algoritmo digamos que es un algoritmo que sirve para predecir o para clasificar ¿sí? no lo obviamente no lo puedo poner no puedo presentarlo a cada detalle porque es un algoritmo avanzado ¿sí? no es un algoritmo ni aprendizaje supervisado ni no supervisado ¿sí? realmente tiene algo de ambos ¿sí? entonces sin embargo pues lo que queremos es ver la aplicabilidad ¿no? entonces ya después ustedes podrían pues indagar por su cuenta a través de la bibliografía que les he compartido de cómo funciona y cómo opera ¿listo? voy a correr primero entonces vamos a correr aquí las librerías ¿listo? a ver un minutico a ver mientras se demora un poquito porque mi computador no es que sea la cosa más rápida pero bueno ahí ya ¿listo? ahora ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? voy a cargar un archivo ¿sí? ese archivo es un archivo de medición es una medición de consumo horario de una carga o de un cliente ¿sí? del consumo de energía de un cliente ¿sí? acá lo pueden ver acá simplemente he desplegado las cuatro cinco primeras registros ¿sí? pero pues acá lo que me gusta de Visual Studio que les comentaba es que Visual Studio nos deja nos permite a nosotros ver los datos también ¿sí? algo que pronto los otros ID's o los otros ambientes de descripción o programación no permiten entonces yo acá puedo ver acá puedo ver la estampa de tiempo y el consumo en megavatios de ese cliente o esa carga ¿sí? entonces acá lo puedo ver y acá puedo ver hora a hora ¿sí? ahora ¿qué es lo siguiente que uno hace en estos bueno acá me faltó acá vamos a ponerle un poquito de orden ¿sí? porque la idea es esa también acá pongámosle carga y lectura de datos ¿listo? y y acá voy a colocar lo que es el el siguiente paso el siguiente paso sería vamos a explorar los datos vamos a ver cómo vienen esos datos o qué fue lo que yo acabé de cargar ¿sí? para eso yo tengo una función que ya pues utilizo bastante ¿sí? es esta función de acá en Python esta función que me permite a mí primero me permite a mí que me muestre los primeros cinco filas o primeros cinco registros del dataset ¿sí? que me muestre también los últimos cinco registros ¿sí? con eso puedo saber por ejemplo en este caso yo puedo saber cuándo arranca cuándo arranca ese perfil de consumo y cuándo termina que me diga información detallada que me lo escriba me diga la dimensión del del dataset me diga qué tipo de datos estoy cargando adicionalmente este report también me dice si hay datos duplicados y y si faltan datos ¿sí? si hay huecos de datos ¿no? que era lo que les comentaba entonces lo primero que yo tenía que hacer era cuando alguien digamos que este este dataset o este archivo sb me lo envió el ingeniero de datos de la compañía pues yo esto es lo primero que tengo que hacer porque pues tengo que mirar si el hombre lo que en realidad el hombre me envió algo que que está bien ¿no? entonces lo corro la función y ahora pues lo que voy a hacer es acá lo que voy a hacer es desplegar el reporte ¿sí? esto pues acá lo otro chévere es que tiene Visual Studio es que como es muy el reporte es muy grande entonces yo le doy acá clic y ya me lo abre en otra ventana entonces acá están las primeras cinco filas yo veo que la primera medida fue del 31 de diciembre del 2002 y la última medida fue del 2 de enero del 2018 ya tenemos mediciones desde el 2002 hasta el 2018 ¿sí? adicionalmente me da una métrica ah bueno me dice que acá por ejemplo acá me dice que la columna de estampa de tiempos tiene 145.366 datos que son objetos ¿sí? y no tienen ningún vacío no tienen ningún hueco de datos y acá me dice que los datos de consumo son también 145.366 y que son decimales ¿sí? eso es lo que me dice acá acá me los cuenta otra vez me los cuenta acá me dice que la media del consumo es de 32.000 megas ¿sí? la de deviación estándar el mínimo es de 14.544 megas el máximo es 62.000 megas ¿sí? y acá pues está la dimensión del dataset son dos columnas una columna de estampa de tiempo y la otra de consumo o sea son dos y son siento o sea son estos se le llaman campos dos campos y son 145.366 registros ¿sí? acá vuelve y me dice la estampa de tiempo son objetos y el consumo está en decimales datos duplicados no hay datos duplicados y no hace falta datos ni en la columna ni en el campo de estampa de tiempo ni en el campo de consumo ¿listo? ahora vamos a pasar a lo siguiente entonces ahora vamos yo quiero lo siguiente que quiero hacer el dataset si ustedes se dan cuenta cuando lo abro digamos que pandas que es la librería que estoy utilizando él esta librería por default siempre asigna un índice que es este que está acá ¿sí? eso lo hace por default pero este índice pues a veces se estorba ¿sí? entonces lo que voy a hacer es que yo voy a nombrar la estampa de tiempo y decirle que la estampa de tiempo sea el índice del dataset entonces eso lo hago con este código entonces acá le digo acá le digo y efectivamente bueno vamos a ver cómo cambia se van a dar cuenta pues ya no está la columna de índice solo está el date time ¿sí? entonces pues eso cambió ¿sí? ¿qué otro? ¿qué voy a hacer? entonces pues vamos a graficarla ¿no? vamos a graficarla de la energía de consumo de 2002 a 2018 ¿sí? entonces grafiquemosla listo esa grafica voy a hacer algo acá para poder mejorar la visualización vamos a ver el panel de esto lo vamos a ver para acá listo como les digo es muy intuitivo este este ID ¿sí? entonces y acá puedo ver cómo se comportan los datos ¿sí? como todos los datos de un sistema eléctrico son datos que corresponden a una periodicidad ¿sí? son datos periódicos y pues lo general esos datos en el sistema eléctrico pues son datos o los consumos tienen cierta periodicidad o estacionariedad como le llamarían algunos ¿sí? acá los tenemos acá tenemos el perfil y la serie de tiempo ahora vamos a empezar a extraer características ¿sí? resulta que pues ustedes me dirán pero qué características puedo yo extraer de estas dos columnas ¿sí? qué tanto yo puedo extraer de una columna que me tiene una que tiene una estampa de tiempo y otra que tiene un consumo pues es la estampa de tiempo y el consumo como tal que son los datos que arrojan los medidores pero resulta que miren que esa estampa de tiempo tiene varias tiene bastante información esa estampa de tiempo no solamente me dice la fecha también me dice la hora los minutos los segundos ¿sí? y esa información pues hay que aprovecharla ¿sí? acá digamos en los análisis de datos uno trata de aprovechar lo que más pueda de lo que tiene a la mano ¿sí? entonces pues justamente vamos a hacer eso vamos a crear un data frame nuevo que que ya contenga esa información minuciada ¿sí? entonces acá se dan cuenta acá lo he creado solo desplegué los primeros cinco registros o los primeros cinco datos y entonces ya tengo miren qué hora es qué día de la semana inclusive qué semestre o qué trimestre es del año ¿sí? qué mes qué año qué día del año qué día del mes y qué semana del año entonces ya pues miren lo que todas las funcionalidades que tiene Python ¿no? esto pues realmente para alguien que va que va a programar esto en C++ no me imagino pues cómo le va a tocar pero pues por eso pues es un lenguaje tan pues tan querido ¿no? entonces acá tenemos acá vamos a hacer en análisis vamos a a desplegar una semana a ver cómo se comporta el perfil de consumo en una semana ¿sí? cambiémosle acá el nombre coloquemosle energía consumida en una semana en una semana en megavatios ¿listo? entonces acá tenemos este es el perfil como pueden ver pues hay cierta estacionaridad ¿sí? este es el perfil digamos de consumo de cualquier cliente ¿no? es un cliente X pero pues tiene cierta estacionaridad y así mismo también como ustedes pueden dar cuenta se va moviendo tiene una curva diaria la curva diaria del cliente ¿sí? y tiene y se va moviendo y se va desplazando semana a semana ¿no? cierto cambio entonces ahora miremos o agrupemos ahora el siguiente paso que podríamos hacer sería agrupar el consumo entonces agrupemos esos consumos por año por mes y por semana para ver cómo se comportaría ¿no? entonces años de mayor consumo de energía en megavatios lo que yo voy a hacer es que voy a agrupar ya como ya tengo este dataset yo le voy a decir ¿sabe qué? agrúpeme estos consumos o sea asume todo lo que está en el año 2002 lo que está en el año 2003 4 o 5 hasta llegar hasta el 2018 ¿sí? y muéstremelo en un data frame que se va a llamar datf year y acá está acá me agrupo esos consumos ¿listo? y yo para qué quiero agrupar esos consumos porque lo que yo quiero es poder ver cuáles son los años de mayor consumo de ese periodo que estoy analizando ¿sí? entonces lo puedo ver con una gráfica como esta entonces yo puedo ver que pues digamos los consumos más altos fueron en 2005 2007 por ahí 2010 también un consumo alto y puedo ver cómo se comportan los consumos año a año ¿sí? lo mismo quiero hacerlo con los meses realmente que me interesa extraer lo que más pueda de las características de esto pero entonces obviamente lo que él hace es que agrupa por meses o sea está sumando el mes de enero del 2002 con el mes de enero del 2003 con 4 con 5 ¿sí? porque lo que estoy quiero hacer es por mes independientemente del año que sea ¿no? y entonces acá miremos miremos que por ejemplo los meses de mayor consumo ¿y por qué puedo hacer esto? ¿por qué puedo hacer o por qué ese análisis tiene sentido? porque ustedes se dan cuenta el comportamiento es muy uniforme ¿no? año a año la característica de los datos se podría decir muy similar ¿no? si esto fuera distinto tal vez este análisis no tendría tanta digamos no tendría tanta validez entonces es importante que si vamos a analizar datos también tengamos un contexto ¿no? de lo que estamos analizando entonces digamos en este caso este dataset es bastante interesante porque nos permite además pues para arrancar un ejercicio de estos pues lo mejor utilizar un dataset pues lo mejor posible para que se pueda entender y se pueda comprender de mejor manera el ejercicio veamos que mire acá enero es uno de los meses de mayor consumo al igual que julio agosto junio y por acá diciembre ¿no? que es lo lógico ¿no? lo lógico es que donde más se consume energía en un país pues es al final y al final de cada semestre ¿no? entonces pues está lógico el dataset miremos ahora agrupémoslo por horas vamos a agrupar por horas vamos a ver las horas del día cómo se comporta el tema por horas y grafiquemos también entonces veamos recuerde que acá está sumando las horas de todos los días ¿no? todos los todas las horas cero de todos los de todos los 365 días de los de los bueno no recuerdo cuántos años son 16 años que estamos analizando ¿sí? entonces acá las sumó y las agrupó miren por ejemplo yo acá veo que pues es una curva característica normal donde los periodos de mayor demanda pues tienden a ser en la noche ¿no? después de las de las 6 de la tarde de 6 de la tarde a 8 de la noche ¿no? es como el pico que es lo lógico y el valle se empieza a dar por ahí en las horas de la tarde entre las 3, 4 y 5 de la tarde es lo normal que uno esperaría de un perfil de consumo digamos estándar ¿no? ahora hay otra manera de relacionarlos y es de la cual pues yo no soy muy fanático porque la utilizan mucho los economistas y los estadísticos pero bueno pues también nos da otra perspectiva ¿sí? y es a través de digamos las targets ¿sí? o los targets o los se podría decir los los diagramas de caja ¿sí? se les conoce también y es este por ejemplo yo estoy analizando acá los consumos año a año ¿sí? y yo quiero ver pues más o menos cómo se comportan los consumos si se dan cuenta este diagrama de caja este diagrama lo que hace es encerrar en una caja la mayoría de los datos ¿sí? digamos el percentil no recuerdo qué percentil sea pero donde está el grueso los datos o sea vemos que acá por ejemplo para el 2002 el grueso de los datos está por acá por los 3100 puede ser acá 3100 acá sube va subiendo va bajando entonces esto nos está mostrando año a año a medida que pasa el tiempo cómo va subiendo cómo va bajando el consumo es una medida de movilidad eso lo utiliza también mucho para las análisis de acciones y de stocks ¿sí? en temas financieros ¿no? y pues nos muestra una tendencia de subida y de bajada ¿no? cómo es la volatilidad del en este caso del consumo de energía año a año ¿sí? y acá también esto lo podemos extrapolar y llevar como lo hicimos anteriormente lo podemos llevar a meses ¿sí? miren que los meses la volatilidad el tema ya es más ya es más evidente la volatilidad del consumo de energía ¿no? viendo pues digamos que los meses hay una gran diferencia entre lo que es el periodo entre el periodo 6, 7 y 8 con el periodo 2 o 3 ¿sí? entonces eso es interesante ¿no? de ver realmente y ahora acá por acá podemos ver lo mismo pero en el tema horario ¿sí? un segundo qué pena con usted ya listo entonces acá está lo mismo en el tema horario lo mismo ustedes se pueden dar cuenta de una gran diferencia entre la volatilidad de los datos en periodos de alta demanda con periodos de baja demanda y analicemos los periodos 3, 4, 5 con el periodo 18, 19 y 20 ¿no? es muy distinto digamos que cómo se comporta el consumo de energía ahora vamos a hacer algo vamos a decirle que nos correlacione que nos dé una correlación un gráfico de correlación y que vamos a correlacionar que nos diga cómo se correlacionan por ejemplo datos como que nos diga que nos correlacione la hora cómo se correlaciona el consumo de energía con la hora el día la semana el mes y el año ¿sí? para eso pues voy a borrar todos los demás voy a borrar todas las demás columnas del dataset primero este drop me dice borrar entonces voy a borrar todas las demás columnas solo voy a dejarlas que necesito y acá le voy a decir correlaciones tenemos un factor de correlación entre ellas y eso es lo que está haciendo el programa entonces ya quité las demás entonces solo me quedó la hora el día de la semana el mes y el año ¿sí? y ahora estoy correlacionando va a mirar cómo se correlacionan esto es de cero a uno entre o realmente es de menos uno a uno ¿sí? entre más bajo sea el índice quiere decir que menor correlación tienen esas dos variables ¿sí? por ejemplo vemos que la hora y el consumo de energía tienen una correlación pues se podría decir medianamente buena o por lo menos se correlacionan en algo ¿sí? un punto 48 un 48% de correlación ¿sí? pero por ejemplo veamos acá no sé podemos ver por ejemplo el día de la semana con el consumo la verdad pues el día de la semana no tiene una correlación muy fuerte con el consumo o por el contrario pues no están tan muy poco correlacionados ¿no? por ejemplo acá veamos el mes y el año tiene una correlación bajita ¿sí? o el mes y el consumo o el año y el consumo ¿sí? eso nos permite esto también se puede mostrar esto nos permite esto es muy usado para poder inferir en qué tanto o en qué tanta incidencia tiene una variable sobre la otra ¿sí? qué tanto incide una variable en la que estamos analizando con respecto a la variable que vamos a predecir o a pronosticar o a clasificar ¿sí? esto se puede representar de mejor manera a través de un mapa de calor ¿sí? en este caso y aquí pues vamos a ver los números simplemente los colocan en una escala de calor con respecto entre menos uno y uno ¿no? o entre menor y mayor listo la siguiente etapa ya siendo las cuatro y media casi ya vamos a implementar el modelo ¿sí? entonces pero lo primero que quiero hacer es guardarlo voy a guardarlo acá ponerle un nombre voy a ponerle por acá un nombre para que nos cumple ejercicio escúchame acá ejercicio de haciendo creo que quedó bien guardado creo que quedó bien el nombre ¿listo? listo entonces ahora vamos con el siguiente y bueno vamos a ver si no si no le embarré porque creo que pronto me tocó volver a correrlo todo pero bueno no creo que nos quite mucho tiempo ese caso de que sea así entonces lo siguiente que voy a hacer ahora es bueno por acá llegamos en la que parte por aquí arriba llegamos en la parte en la parte 1.3 de exploración de los datos como son varias celdas lo que voy a hacer es minimizarlas voy a crear otra esta que está acá borrame y a esta le voy a colocar implementación del modelo voy a llamarla así listo de estos cuadernos de notebook es que ahorita no se pudo ver porque me lo desplego otra vez pero como tenemos varias celdas lo que puedo hacer es minimizar y así voy recortando ahora para poder implementar un modelo de machine learning habíamos hablado que los algoritmos de machine learning se entrenan y se prueban y habíamos hablado del aprendizaje supervisado y no supervisado ya habíamos dicho que primero nosotros tenemos que darle una información para que ese modelo se entrene el mismo y después le damos más información y lo ponemos a prueba eso ya lo habíamos hablado en la primera hora entonces lo primero que voy a hacer es crear los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba para eso voy a delimitar una fecha en este caso voy a coger el primero de enero del 2015 o sea los últimos tres años los primeros del 2002 los primeros 10 y 12 13 años perdón los primeros 13 años como años de entrenamiento los datos de los primeros 13 años para datos de entrenamiento y los últimos tres años para datos de prueba entonces eso es lo que voy a hacer lo hago a partir de la fecha ah bueno si parece lo que habíamos dicho inicialmente me toca volver a correr acá todo pero no se preocupen que eso no quita mucho tiempo porque le coloqué hasta ahora el nombre simplemente lo que voy a hacer es acá hay un botoncito él me corre todas las celdas anteriores a esta y se demora un poco pero pero pues nos toca porque como le guardo el nombre se reinicio el archivo listo pareciera que ya están todas listo ahora corrámoslo listo ya y ahora vamos a graficar lo que es vamos a mostrarlo gráficamente entonces una manera de mostrarlo gráficamente es esta donde tenemos acá como les había dicho los primeros 13 años datos de entrenamiento los datos con los que vamos a entrenar el modelo y los últimos tres años los datos con los que lo vamos a poner a prueba acá la siguiente parte va a ser la creación del modelo yo creo que bueno esta parte digamos yo sé que el tema de entender el código es un poco complejo por eso lo estoy describiendo porque realmente tendríamos que hacernos mostrar fundamentos de programación y todo eso y entender las librerías como funcionan y todo pero pues no es el objeto el objeto de esta conferencia un poco más demostrativa de lo que se puede hacer entonces pues hay cualquier pregunta pues para el final listo y acá simplemente voy a correr acá estoy generando el modelo a partir de la librería de la librería que ya había preinstalado previamente y estos que se conocen acá son los hiperparámetros del modelo son ajustes ¿sí? que son muy característicos de cada modelo que estemos utilizando explicarlos como les digo puede llevar semanas entonces pues simplemente por ahora créanme listo acá que está haciendo el computador él mismo está creando el modelo esto que está haciendo es creando corriendo el modelo y lo está entrenando ¿sí? listo y él acá nos muestra unos resultados del modelo que él creó nos da las características del modelo que él creó listo y acá pues vamos a mirar esas características entonces para eso vamos a pagar una siguiente etapa que es que uno va a llamar ver la importancia de las características ¿sí? o qué tan importantes son las características ¿sí? entonces para eso que vamos a coger y vamos a a mirar ¿sí? de esas características que tiene el modelo uy acá pero acá me equivoqué acá acá hay un problema importancia vamos a correr la importancia de las características vamos a ver qué tan importante son ciertas características del modelo ¿sí? o sea qué tan importantes son cada una de las variables para el modelo por ejemplo miren si dan cuenta la variable más importante para el modelo son los meses después tomó las horas después tomó los días de la semana días del año y lo que le parece menos relevante son los años ¿por qué? porque año a año el comportamiento es muy similar ¿sí? de la serie de tiempo ¿sí? entonces realmente donde él se centró donde vio los patrones característicos más relevantes fue mes a mes ¿sí? y eso lo veíamos lo veíamos por acá lo veíamos acá arriba si ustedes se dan cuenta para eso nos ayudó bastante ahora es que lo lo colapsé pero lo voy a mostrar otra vez acá lo veíamos por acá arriba con las otras gráficas de volatilidad y por aquí más abajito lo veíamos entonces mes así como se dan cuenta el cambio es muy abrupto mes a mes ¿no? entonces estas gráficas también nos ayudan a entender esos resultados que nos está mostrando el modelo ¿listo? ahora voy a chequear cómo quedó el modelo pronóstico ¿sí? vamos a verlo para que se pueda ver gráficamente y entender un poco mejor cómo quedó y miren acá es bastante interesante porque volvemos a tener la misma serie de tiempo inicialmente con la que hemos trabajado siempre lo que está en rojo pues son los datos reales como ustedes podrán observar pues como se dieron cuenta son los datos reales pues son igualitos a los que estaban en azul más arriba y en azul puse las predicciones y como ustedes se dan cuenta el modelo que se entrenó realmente predice muy bien se alinea muy bien al comportamiento como ustedes se pueden dar cuenta aquí rápidamente mirándolo así por encima ¿sí? se ajusta el comportamiento de los datos ¿sí? lo podemos ver de manera más detallada simplemente tomando una semana vamos a tomar la semana del vamos a tomar la semana del primero de abril del 2018 al 8 de abril del 2018 ¿sí? una semanita y vamos a ver con más detalle el modelo entonces miramos el comportamiento del modelo miren en rojo tenemos los datos reales y en azul las predicciones si se dan cuenta realmente el modelo se ajusta muy bien a las infecciones se descacha por ejemplo en estos huequitos acá hay un pequeño descache acá también en los mínimos también se descacha un poco ¿sí? pero por ejemplo hay otro mínimo donde se ajusta bastante bien mira por ejemplo se ajusta muy bien en este mínimo se ajusta muy bien acá en estos picos acá tal vez no pero acá tal vez sí entonces ahí digamos es un modelo que se ajusta de manera de buena manera no es perfecto pero pues lo intenta la verdad esto no es fácil los que están en esto pues sabrán que hay que hacer bastantes pruebas de hipótesis hay que trabajar mucho con los datos de entrada la calidad de los datos de entrada con los que estamos trabajando con los que se han entrenado el modelo es muy importante para que el desempeño sea muy bueno pero bueno realmente aquí podemos ver a detalle digamos cómo se comporta el modelo que hemos entrenado ¿no? y pues justamente vamos a pasar a la última parte la misma etapa que es vamos a evaluarlo ¿sí? ahora evaluamos el modelo con las métricas que ya antes habíamos mencionado que ya antes había mencionado ¿sí? entonces lo primero que voy a hacer es calcular el error ¿sí? entonces el error lo calculo en el conjunto de datos de prueba ¿por qué? pues porque pues no lo voy a vercular con los datos de entrenamiento porque no tendría con qué comparar ¿no? los datos de prueba son los que me dan digamos el los datos de prueba pues son los que me dan los resultados de las métricas porque son justamente con los que probé el modelo ¿no? entonces bueno acá creo un dataset pues creo un data frame de los errores otro de las fechas ¿sí? a partir de las predicciones y voy a calcular lo que va a calcular el error medio absoluto el el error medio absoluto ¿sí? si recuerdan sí sí el error medio absoluto vamos a ver es un error bastante alto realmente en estos modelos es difícil tener valores pequeños la verdad pero pero cuando pero estas métricas nos sirven no solamente para no es tanto la magnitud de la métrica sino que sino es tenerla lo importante es tenerla porque al tenerla yo puedo ahorita tengo un modelo básicamente un modelo XGBoost ¿sí? pero este modelo de XGBoost yo lo puedo cambiar por un modelo de regresión lineal yo lo puedo cambiar por un modelo de pronóstico veamos aquí veamos aquí en la presentación cuántos modelos de pronóstico hay entonces veamos esa lineal polinomial ¿sí? y por acá veamos acá en esta gráfica veamos acá devolvámonos un poco y miremos aquí en regresión por acá mire tenemos regresión rich regresión lazo regresión logística ¿sí? tenemos una gran cantidad de modelos de regresión ¿sí? y acá también hay modelos también de aprendizaje no supervisado que también sirven para hacer regresión entonces podemos probar varios varios modelos varios algoritmos y y llegar inclusive como utilizar redes neuronales recurrentes estas se utilizan mucho también para la predicción ¿sí? modelos estadísticos que no necesariamente sean más e-learning ¿sí? y poder comprobar y poder a través de las métricas mc y rms ¿sí? poder comparar qué tan efectivo es un modelo y otro comparándolo con los datos que estamos analizando ¿sí? puede ser que realmente por la naturaleza de de los datos o de las variables de los datos que estoy analizando realmente puede hacer que el XGBUS no sea el mejor puede ser el mejor a lo mejor puede ser una red neuronal recurrente ¿sí? o a lo mejor lo mejor puede ser una regresión lineal o una regresión polinomial entonces son ese tipo de cuestiones que hay que ir analizando y para eso las métricas que son útiles no es para criticar el modelo sino es más para poder hacer análisis comparativos de los mismos acá voy a sacar las demás métricas ¿sí? el error medio absoluto el error medio cuadrático perdón este era otro ¿sí? el error medio cuadrático el error medio absoluto y por acá voy a calcular a través de una función voy a calcular el porcentaje de error medio absoluto ¿sí? y esto lo voy a hacer sobre los consumos y las predicciones ¿bien? miren que un valor ahí ya se empiezan a ver valores bajos ¿no? ¿qué otras cosas puedo analizar? por ejemplo acá yo puedo analizar algo que yo puedo analizar acá es ¿cuáles fueron los peores días del pronóstico? ¿cuáles fueron los días que que me dañaron a mí pues digamos el o las fechas que me que me que me que hicieron que el modelo se pues o sea fechas anómalas las fechas raras que hicieron esos datos raros que hicieron que el modelo no fuera más más preciso ¿no? ya vamos a ver entonces por ejemplo mira acá me muestra por ejemplo el 8 de el 8 de el 13 perdón el 13 de agosto del 2016 el 14 de agosto del 2016 el 10 de septiembre del 2016 el 20 de febrero del 2015 el 9 de septiembre del 2016 pero todas estas fechas todos estos datos son datos que se salen del comportamiento digamos la tendencia natural de los datos ¿sí? de estacionalidad y estos datos esto me puede servir a mí por ejemplo ¿para qué? yo por ejemplo podría llegar y analizar esas fechas qué fue lo que sucedió ¿sí? poder encontrar anomalías ¿sí? esto inclusive puede llegar a decir oye este cliente ¿por qué estas fechas está consumiendo esto? ¿qué pasó con ese cliente? ¿sí? está teniendo un comportamiento anómalo si por ejemplo si todas estas fechas hagamos de cuenta si todas estas fechas no fueran así dispersas si no fueran más agrupadas en un periodo específico será que y sobre todo en los últimos años o en los últimos meses y que yo vea que haya una reducción del consumo considerable pues yo podría pensar o a sospechar que atrás de esto puede haber un fraude y oye ¿por qué este cliente que los últimos 13 años ha venido consumiendo tanta energía ¿por qué de un momento a otro dejó de consumir lo que ya porque por lo general nosotros no tenemos saltos de consumo ¿sí? o güey que de pronto instaló un sistema o empezó a implementar un sistema de eficiencia energética ¿sí? o realmente si el cambio es muy abrupto si podríamos pensar en que podría ser que está pues de pronto está haciendo alguna desviación o algún acto que para poder reducir su consumo entonces ese tipo de cosas nos pueden servir para inferir que es el propósito básicamente de todos estos proyectos de Data Analytics ahora vemos cuáles son los mejores días de pronóstico algo pasó acá algo pasó acá ¿será que no lo copié bien? me voy a ver bien el pronóstico que eso se iba a ver date date es que el problema es que no es date sino es fecha listo y acá tenemos pues digamos los datos de las fechas que mejor se aproximaron o la aproximación más fiel al modelo de regresión ¿sí? esto digamos es son las cuestiones que se pueden hacer aprovechando de pronto estos minutivos que nos quedan quiero ver si puedo encontrar por acá yo tengo un ejemplito uno de los ejemplos miremos a ver si acá no lo tengo por acá en residentes open file open file no lo voy a hacer en open file a ver si no lo tengo por acá el otro modelito que pronto quería mostrarles ah ya sé dónde lo tengo por acá este es un ejemplo de un modelo de regresión de regresión lineal que es otro de los casos que hablamos ¿sí? para hacerlo un poco más sencillo más suave salvemos este listo ahora vamos al de aquí restart los resultados quedan salvados eso es lo bueno de estos cuadernos de notebook de estos notebooks que las gráficas los resultados que tengamos se salvan dentro del mismo entonces si necesito exportar ya esta gráfica un informe un reporte pues simplemente la copio acá ¿sí? y la puedo pegar en Word o en un PowerPoint o en donde sea ¿sí? y acá ¿para por qué? porque necesito correr esto entonces vamos a correr este modelo voy a cambiar de archivo voy a correr este para poderle mostrar ¿qué se hizo con este? pues se crean unos datos unos datos sintéticos ¿sí? yo creo unos datos sintéticos estos son los datos sintéticos que cree una variable y que corresponde a una entrada a una variable de entrada x1 y a una variable de entrada x2 y estos son los datos datos sintéticos ¿sí? y acá estoy entrenando a través de la librería scikit-learn ¿se acuerdan que les había hablado de esa librería? muy útil para pues esto un modelo de regresión cree un modelo de regresión lineal ¿sí? que tiene estas características de error medio absoluto y error medio cuadrático ¿sí? inclusive acá puedo ver los coeficientes y la ecuación esta es la ecuación si me la quiero llevar a un Excel estos son los coeficientes ¿sí? y acá esa ecuación la puedo volver un plano ¿sí? gráfico esa ecuación esta es la ecuación e inclusive gráficamente uno puede ver cómo se cómo se traslapa ese plano con los datos si ustedes se dan cuenta ahí vemos cómo se traslapan los planos con los datos con el plano ¿sí? y acá por último les quiero si puedo si puedo por acá el resultado este es un caso práctico en caso de una habilidad propio este por ejemplo también es algo es un análisis propio de que ya se había hecho que ya había hecho yo antes previamente donde inicialmente por ejemplo tengo estos datos miren estos datos estos datos de acá corresponden estos datos normalmente no si yo pongo un plano el plano no se ajusta perfectamente a esos datos entonces me tocó crear no solamente un plano sino una superficie algo que no fue fácil fue un poco complejo entonces que un modelo de regresión polinomial que no fuera un plano sino una superficie de este estilo y que esa superficie se ajustara a los datos que yo tengo realmente no es fácil eso ¿sí? y por acá abajo de pronto no puedo ver no, creo que no se puede ver entonces miren la diferencia entre lo que es un plano y lo que es una superficie ¿sí? es un modelo de regresión polinomial y acá así mira acá lo comparo perdón acá lo comparo y acá puedo ver la diferencia entre lo que es el plano y la superficie y la superficie realmente se acerca más a los datos se ajusta más a los datos ¿sí? en comparación con el plano que pues el plano pues sí se ajusta pero no tiene no totalmente sobre todo en estos extremos los datos de estos extremos ¿sí? entonces bueno esto es a grosso modo lo que les quería presentar ya digamos a 10 minutos y pues los quisiera dejar para para atender sus preguntas comentarios sugerencias y bueno para conocer sus comentarios entonces pues le doy la palabra en el momento no hay manitos levantadas y no hay preguntas ingeniero entonces no sé si damos unos minuticos ah ya tenemos una manito del ingeniero Juan Reverén ingeniero ya puede habilitar su micrófono buenas tardes buenas tardes a todos ingeniero muy amable en su conferencia muy interesante iría a saber cómo qué tan fiable es el estudio de datos climáticos por ejemplo para Colombia con el uso de estas herramientas del machinero digamos que digamos que nosotros por digamos por nuestra matriz pues digamos por por las características geográficas meteorológicas del país tenemos un ciclo de invierno que pues digamos vienen con una estacionaridad no de meses sino de años unas estaciones que no son las estaciones como en Norteamérica y en Sudamérica digamos en Chile en Argentina o en Europa Norteamérica y Europa que pues las estaciones son de meses si nosotros tenemos estaciones anuales periodos de estaciones anuales tenemos años de sequía y años de invierno completo el año pasado fue un año de invierno completo lo vio todo el año pasado e inclusive hasta mitad de este año y ahorita nos acercamos a un periodo de sequía un fenómeno del niño que pues debería durar por lo menos hasta noviembre diciembre de este año entonces eso hace que el reto no es digamos el problema no es de los datos o sea ni de los modelos si el problema es del análisis si del análisis que se haga porque yo puedo entrenar un modelo yo puedo tener inclusive dos modelos yo puedo tener un modelo de invierno un modelo de verano si y pues los entreno con la digamos con los datos pero entonces lo más importante acá y vuelvo y les digo las fases más importantes acá realmente nos aquí en un proyecto de ciencia de datos o esto que estamos viendo no es ni siquiera entrenar el modelo ni esto esto pues digamos esto como dicen machine learning es automático esto es digamos acá acá lo que deberíamos hacer es variar y acá lo que se hace es meterle mano cuando ya ninguno de los modelos que hay en la literatura o que se pueden evaluar no se ha funcionado pues a ponernos a desarrollar el de nosotros si pero para que uno llegue a un caso extremo de esos es porque es un caso super extremo por lo general lo que se donde se realmente se debe prestar atención es en estas primeras etapas del proyecto que los datos estén correctamente recolectados que no haya huecos de datos como les decía que los datos estén bien preparados y bien preprocesados que haya un preprocesamiento y una preparación de los datos adecuados estos dos yo ya que son las principales estas dos etapas son las principales y también que haya un análisis estadístico y descriptivo de exploración buenas no sé no sé entonces que digamos que la etapa de exploración y análisis de los datos pues es una etapa fructífera donde podamos encontrar justamente todo eso oye mire estos datos no se relacionan mes a mes sino estos datos realmente se relacionan a ese año a año ah bueno entonces que hay que hacer entonces agrupe los primero y analice por grupos entonces analice un grupo de los años de invierno otro grupo de los años de verano y haga un modelo para cada uno después mira a ver cómo es un modelo los puede conjugar cómo los puede interesar entonces hay que digamos que toda la esto es una técnica o sea esto no deja de ser ahora vemos herramientas como chat gpt o como y como otras como bar de google que muchos dicen no es que se lo va a quitar del trabajo un montón de gente y yo pues es que la herramienta es la herramienta o sea eso siempre ha sido así eso no va a cambiar en la historia de la humanidad no es digamos no es no hay que echar la culpa a la herramienta hay que echar la culpa a quien la utiliza ¿sí? entonces si yo le puedo decir a chat gpt oiga chat gpt necesito un modelo de clasificación de predicción de factor meteorológico ¿sí? de colombia y él me da el código para crearlo ¿sí? ahora yo que yo como lo uso ¿sí? o sea yo como lo estoy usando es otra cosa ¿sí? eso ya es distinto entonces ahí es donde está la intervención humana y la labor de ingeniería en cómo utilizarlo ¿sí? entonces no sé si se me va a entender que este tema del entendimiento de los datos es realmente inclusive mucho más importante a veces que el desarrollo del modelo como tal o el despliegue del modelo qué pena qué pena no sé si si me escuchan sí le escuchamos sí ingeniero muchas gracias bueno bueno gracias listo no sé si tengamos otra pregunta de casualidad no hay manitos levantadas no parece que no hay más preguntas ingeniero bueno no pues más que bueno siendo así pues no pues solo me resta agradecerles porque por su asistencia realmente espero que pues haya sido fructífero la jornada y bueno digamos que la idea mía es poder compartir las memorias con el equipo de ASIEM así mismo junto a la memoria les estaré entregando les estaré compartiendo los resultados de este ejercicio que hicimos acá pues digamos como una última aprovechando estos últimos cinco minuticos realmente para las personas y los ingenieros que quieren empezar a meterse en este tema del machine learning y empezar a aprender realmente esto es un esto son habilidades que que le dan mucho valor a los negocios como ustedes se han dado cuenta como ustedes se dan cuenta esto genera realmente un valor bastante importante a los de cualquier negocio a cualquier industria si digamos que hoy en día un ingeniero ya sea mecánico electromecánico electricista electrónico de sistemas un ingeniero químico etcétera de cualquier disciplina que además de su labor de ingeniería de su conocimiento de ingeniería pueda también tener habilidades que lo lleven a hacer análisis más profundo de los datos y de modelos de inteligencia artificial pues eso es un perfil bastante apetecido si no lo sabe la verdad muy poca la gente que después de esos 40 años dice uy tengo que ponerme a repasar cálculo álgebra probabilidad estadística hace 20 años no veo eso y hay gente que no se le mide y pues las invitaciones para las personas que pues realmente ven esto una oportunidad y que quieren medirse pues los invito digamos a que a que pues lo exploren porque realmente es muy útil yo lo uso en mi día a día en mi trabajo entonces también quiero pues decirles y recomendarles antes de que pues porque yo sé que por estas fechas hay muchos gurús ¿no? que pues te venden te quieren vender un curso te quieren vender un digamos un paquete de capacitación una maestría y esto realmente yo lo que diría y muchos muchos como dicen en el inglés ¿no? si ustedes han visto por ahí no, que aprende inglés sin gramática realmente aprender inglés sin gramática eso es muy complejo porque pues usted va a aprender algo roto ¿no? porque te digan no, aprende inglés aprende hablar inglés roto no, eso no aprende inglés mal hablado no, realmente no lo mismo pasa con este tema de la ciencia de datos ¿sí? realmente pues alguien que te diga que no que puedes hacer machine learning sin repasar los conceptos de cálculo sin tener claro todo lo que son los modelos de probabilidad estadística sin tener claro lo que es la optimización ¿sí? realmente pues se está vendiendo solo humo ¿sí? entonces la invitación es que si quieren empezar a aprender yo la verdad les recomiendo mucho que nos entremos en estos tres de arriba ¿sí? y ya después que seamos duros en estos tres de arriba ya ahí sí nos empezamos a meter con el python ahí sí nos empezamos a meter con el mal o con todos los lenguajes de información que hay hoy en día ¿sí? porque esto inclusive esta parte de acá inclusive ya la hace hecha GPT ¿no? pero esto de acá arriba es uno que hace hecha GPT ¿sí? entonces o sí lo puede hacer pero no lo puede hacer desde el punto de vista del entendimiento de un ser humano y de la capacidad crítica que tiene uno ¿sí? entonces la invitación es esa para que no nos dejemos digamos estafar o embarcar de esos tantos gurús que andan por ahí ¿no? vendiendo cursos y vendiendo humo ¿listo? bueno ingenieros ingeniero primero darle las gracias por toda la información que nos acaba de suministrar por acompañarnos invitando a que nos siga acompañando a todos los ingenieros participantes gracias por participar recuerden la invitación a registrarse en la plataforma nueva de empleo de ACIEM tenemos más de 120 ofertas vigentes ingeniero muchísimas gracias gracias a ustedes una feliz tarde gracias feliz fin de semana para todos chau 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 Gracias por ver el video.